Soy muy contento con la renovación. Es un pasaduante en mi carrera y como todos los futbolistas es algo muy importante. Desde pequeño este es el objetivo, hoy es el día, entonces soy muy contento. Este año es un año muy bonito para mí, con debutar con el primer equipo en la Copa, marcar el gol también con el primer equipo. Eso marca la confianza que tiene el club en su academia, en los jugadores que vienen, los jóvenes. Mi familia está aquí conmigo, están siempre apoyándome, entonces es un día grande también para ellos. Toda la ciudad, las aficiones, el club me gustó de todo. Mi objetivo personal es seguir con el primer equipo, tener más minutos el año que viene, ser titulares en el primer equipo. He crecido como persona y como futbolista aquí con todos los jugadores, las personas que están ayudando y sigue creciendo. Este año no hemos podido verlos en el Mestalla. Quiero agradecer las gracias a vosotros, aficiones, que están siempre apoyando el equipo, el club, entonces hay que seguir y siempre. Y siempre. MISO